¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos al avance de las obras del Santiago Bernabéu. Nos siguen llegando imágenes de última hora del interior del estadio, así que lo voy a compartir con vosotros. Y después os voy a poner parte del directo, o sea, un resumen con las mejores imágenes del directo que estuve haciendo ayer por la noche. Lo tenía ya grabado, pero como han llegado estas nuevas imágenes, pues bueno, os las incluyo y después podéis ver todo eso más compactado. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Y vamos ahora con los trabajos en el exterior. Podemos observar esos avances que se están produciendo en esas escaleras en la base de la Torre A, ya enfilando hacia la calle de Avenida de Concha Espina. Ahí vemos los últimos trabajos para instalar esas barandillas y esos últimos retoques. Mientras tanto, en el interior podemos ver cómo se están instalando esas lonas protectoras, esas lonas que van a tapar el espacio que dejan actualmente los palcos VIP del primer anfiteatro. Por detrás de esas lonas hay que destacar que creo que también hay unas mallas protectoras de color azul para que el público, además, tampoco pueda colarse en el interior. Así que bueno, este es el aspecto que presentará el estadio que pierde las lonas de la grada lateral oeste, pero las gana en la zona de los palcos del primer anfiteatro. Bueno, amigos, muchas gracias a los que habéis estado hasta hace poquito en el directo. Si os lo habéis perdido, os recomiendo que lo veáis en diferido porque ha sido algo más de una hora muy muy interesante. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y ahora quiero preparar esta parte para que veáis los avances que se han producido en el interior del hipogeo desde el 9 de agosto hasta la fecha actual. Ha pasado poco menos de... no ha llegado a pasar un mes. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo han ido avanzando los trabajos. Estas imágenes son de 9 de agosto, así que fijaos cómo se encontraba todo. Todavía no teníamos apenas plataformas, no había ni rastro de esas torres con las cartelas que se van a encargar de la sujeción de las bandejas del césped retráctil una vez estén guardadas. Y en el fondo sur todavía teníamos ahí un poco de tierra por retirar. Ya hemos visto en el directo de esta noche que estaba todo completamente ya hormigonado. Así que fijaos cómo lucía esto. Y ahora enseguida vamos a ver las imágenes más actualizadas. También hay vídeos, así que espero que os gusten para que veáis cómo ha ido cambiando todo en cuestión de unas cuantas semanas del mes de agosto. La verdad es que los trabajos han sido realmente rápidos. Voy a poner ya las imágenes más recientes, las que hemos visto en el directo. Y bueno, pues aquí podéis ver ya hasta dónde llegan ya las torres del hipogeo. Aquí las podemos ver y aquí podéis ver el estado general que presenta este invernadero subterráneo del Santiago Bernabéu, que es una de las joyas de la corona de esta obra de remodelación que está sufriendo el estadio. Que tampoco es remodelación del todo, también es una transformación en cuanto a modelo de negocio. Y la verdad es que va a cambiar muchísimo el modelo de explotación del Santiago Bernabéu. Va a haber una gran cantidad de nuevas líneas de ingresos en el estadio. Y bueno, pues aquí vais viendo la que yo creo que para mí es la joya de la corona, la obra diferencial del Santiago Bernabéu, la ejecución de este invernadero subterráneo. Que como podéis ver, y si lo comparamos con las imágenes anteriores, pues bueno, aquí ya tenemos los distintos niveles de plataformas que van a ir generando las galerías de servicio. Recordad que estas galerías de servicio, estas pasarelas de servicio, sí que van a conectarse, ¿vale? Van a tener tramos que conectarán por esta parte trasera y que pasarán justo por detrás de las torres que se van a instalar en el hipogeo, ¿vale? Veis que este hueco que queda aquí, pues permitirá que se pueda transitar a lo largo de todas estas plataformas y que de esta manera pues se convierta en una pasarela de servicio a lo largo de todo el interior del invernadero. Aquí podemos ver también los trabajos que se están realizando en la zona del fondo norte. Aquí vemos pues esas estructuras que se van generando y que muy pronto estarán hormigonadas. Fijaos en la gran cantidad de armaduras que tenemos a la espera aquí en el suelo, en la base del hipogeo. Tenemos plataformas, tenemos bastantes vigas laterales para la instalación de las mismas a lo largo de las paredes del hipogeo. Y imagino que durante los próximos meses pues iremos viendo avances realmente importantes en el interior. Así que bueno, vamos viendo estas imágenes, vamos a ver pues parte de... Vamos a ver este vídeo también que han pasado. Luego hay otro en el que podemos ver cómo han estado maniobrando con las distintas piezas. Así que prestad mucha atención, que no se me escape ningún detalle. Fijaos aquí, a mí me resulta bastante chocante y me resulta bastante curioso cómo se va reduciendo el espacio. Antes teníamos la sensación de que era enorme y esto a medida que vayan pasando las semanas iremos viendo cómo va mutando el interior del hipogeo, cómo se va reduciendo todo y cómo va quedando todo súper compacto. La verdad es que sería muy interesante, lo habéis comentado en el directo anterior que sería interesante que el club tal vez incluyese un recorrido, ¿no? Incluyese parte del tour para asomarnos al hipogeo. La verdad es que es una auténtica maravilla a nivel ingenieril y de tecnología lo que está ocurriendo bajo las gradas del lateral oeste y del terreno de juego. Ya sabéis que parte de la bandeja número 6 sí que quedará por encima del hipogeo y otra parte quedará con la tapa que se esconde bajo la grada del lateral oeste. Vamos viendo aquí esas cartelas de la torre, luego faltarán los tramos superiores. Aquí, si os fijáis por aquí abajo, que os lo estoy marcando con el ratón, hay una especie de bisagra. Estas cartelas se abrirán y cerrarán en función de lo que convenga para permitir el movimiento de ascenso y descenso de las bandejas, ¿vale? Las bandejas quedarán apoyadas sobre estos apoyos que estamos viendo aquí ahora mismo y estamos viendo cómo están maniobrando con esas grúas en el interior del hipogeo para colocarlas en su posición final. Aquí abajo podemos observar los apoyos en los que luego se termina soldando la torre. Son estas placas metálicas que veis aquí. Bueno, creo que no se sueldan, veo ahí que tienen unas perforaciones, así que entiendo que se taladrarán y se atornillarán en las bases. Y estas que veis aquí preparadas no son para estas torres que estáis viendo ahora en pantalla. En estas de aquí irán instaladas las torres que se encargarán del movimiento de ascenso y descenso de las bandejas del césped retráctil, como os he comentado. Bueno, y aquí tenemos las imágenes del antesala al Palco de Honor. Esta es toda la zona que está previa a acceder a esos asientos que hay en el Palco de Honor del Santiago Bernadillo. Fijaos en la gran cantidad de trabajo que todavía falta por realizarse. Aquí vemos a esa gran cantidad de trabajadores. La verdad es que me imagino que tienen que estar trabajando a triple turno. Si habéis visto el anterior directo, pues habréis podido comprobar cómo ha cambiado esta zona del estadio en apenas 24 horas y esperemos, a ver si hay suerte y tenemos imágenes de cómo está esto en los próximos días, en las próximas horas antes del partido frente al Betis. Pero bueno, aquí vais viendo los falsos techos colocados, iluminación para las salidas de emergencia, las distintas puertas colocadas, todos los operadores trabajando en que los suelos estén perfectamente. Aquí todavía falta muchísimo trabajo por hacer. E imagino eso, que estarán trabajando en, no sé si en turnos dobles o turnos triples. La verdad es que el trabajo que están teniendo que ver en el estadio esta semana es una auténtica burrada. Aquí vemos otra imagen desde otro punto de vista. Ahí al fondo, si no me equivoco, se debería ver ya el interior del estadio. Como podéis ver, pues está todo precintado con plásticos y demás para mantener la limpieza dentro de lo posible. Y fijaos, pues eso, cómo está el suelo, cómo está todo y la gran cantidad de gente que hay ahora mismo trabajando en el interior. Otra de las zonas que hemos comentado, el parking subterráneo de Sagrados Corazones, esa planta menos uno por donde accederán los autobuses de los equipos. Ya hemos visto prueba de acceso al interior del autobús del Real Madrid. Puede que el sábado por la mañana haga también una prueba el autobús del Betis a primerísima hora. Y bueno, aquí tenemos ya en esa planta menos uno, pues las unidades móviles para la retransmisión de los partidos. Esos camiones de la basura de mierda, bro, como decimos en el canal, que se encargan de la manipulación de las repeticiones y se encargan también de filtrar, aunque supuestamente no debería ser así, las imágenes que llegan a la salabor. Pues bueno, aquí podéis ver cómo se encuentra absolutamente todo en el interior, en las entrañas del Santiago Bernabéu a pocas horas de que comience ese partido de Liga frente al Betis. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos ahora aquí la sala de prensa. Increíbles los avances que se han producido también en esta zona del estadio en tan solo 24 horas. No me quiero ni imaginar cómo van a ser las imágenes que posiblemente nos lleguen dentro de poco. Ya con todo esto terminado, faltan por colocar todos los asientos, todas las conexiones eléctricas y va a ser muy interesante ver si funciona todo correctamente de cara a este primer partido frente al Betis. La verdad es que increíble todo cómo va cambiando en cuestión de horas estas imágenes. La verdad es que muchas gracias a todos los que compartís este material con el canal para que la gente lo pueda seguir viendo. Es una auténtica pasada y es un honor que queráis compartirlo conmigo. Vamos a seguir viendo ahora también el interior de los vestuarios del Real Madrid. Aquí podemos ver cómo se van instalando todas esas casetas de los jugadores. Tenemos ahí Camavinga, Courtois, Cede Valverde. Puede que aquí esté Dani Carvajal, entiendo que por los números en las camisetas. Y este es el aspecto que presentan estos vestuarios que de momento durante esta temporada van a ser temporales. Después se incluirán mejoras, se van a ampliar, etcétera, etcétera. Así que bueno, no tengáis miedo por los avances que están por venir en el interior del estadio que todavía nos queda bastante por ver y por disfrutar estos días. Así que nada, bueno, aquí tenéis pues eso, una pasada rápida con todas esas imágenes que hemos estado viendo en el directo. Para la gente que no tenga tiempo a echarse una hora de directo, pues bueno, aquí lo tiene más resumidito y condensado para poder ir viendo todo porque la verdad es que es increíble y a ver si durante estos días pues os puedo ir subiendo más imágenes del interior de todos los cambios que se vayan produciendo. Así que nada chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado en el anterior directo. Si te lo has perdido y quieres verlo en diferido te lo recomiendo porque es mucho más completo y además respondo a preguntas vuestras, ha sido bastante divertido y demás. Así que os animo a que le echéis un vistazo si no lo habéis visto, lo voy a dejar aquí al final del vídeo. Recordad que ya tenéis habilitada la tienda de Fanáticos Real Madrid, dos miembros Premium de Primer Equipo y Leyenda Blanca. Estad muy atentos a la pestaña de comunidad porque os he subido el cupón de descuento por si queréis hacer algún tipo de compra y ayudar al canal. Deberían aparecer ya los productos de la tienda también debajo de los vídeos para que lo tengáis más a mano. Y nada más chicos, ya sabéis lo de siempre, un buen me gusta entre madridistas para apoyar el canal. Suscríbete y activa las notificaciones que es totalmente gratuito para hacer seguir creciendo esta enorme comunidad de aficionados del Real Madrid. Y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos y directos. Ha sido un placer amigos, un saludo y a la Madrid. Buenas noches.